Shalom Pues Bienvenidos a todos Habla Ras Alonso Teferri Reportando Para la Sociedad León de la Tribu de Juda La fecha Para hoy Creo que es Lunes Lunes Julio Si Lunes Julio 25 2016 Son las 10 Con 49 minutos Así es de que La verdad nos habíamos Sentido un poco Enfadados Con la presentación que vamos a traer Al frente la cual es A partir de este punto Sería La parte número 4 Y pues claro todo esto en relación a El Dios O la potencia La fuerza de Abraham La fuerza de ISHack La fuerza de De Icob En otras palabras La primera fuerza de la Trinidad Es siendo que recordamos En alguna ocasión una declaración La cual dice algo por el sentido de No los escogí por Por ser gran pueblo Más Porque Mantengo mi promesa que hice A sus padres Abraham, ISHack y Icob En esta fuerza Somos llamados En la primera fuerza de la Trinidad Ahora A veces como que Nos sentimos enfadados Y como que no nos dan Muchas ganas de traer al frente La enseñanza pero Es necesario resistir En contra de la carne Y no en contra del Espíritu No deja de ser importante No deja de ser una oportunidad En lo personal Para aprender Así es de que continuemos Esto va a ser la cuarta parte Esperemos no desviarnos Así tanto como lo hicimos En la tercera parte En donde prácticamente dedicamos La mayor parte Del tiempo dentro de la presentación En ese tema respecto A Ishmael Jagar Sarai Y Abraham Pero pues Que sea la voluntad del más alto Continuemos Ahora Parece cosa curiosa ¿No? ¿Por qué no mejor me quedo callado? Porque lo primero que voy a hacer Es desviarme Y cuando no lo he hecho Pero a la vez Pues es relevante La verdad que es una bendición Estar en la palabra Y haber sido Entregados con la habilidad De liberar el pensamiento De pensar por uno mismo Miren Es muy importante Aprender de todos De todos aprendemos Y no importa Rico, pobre, alto O pequeño Grande Gordo, flaco Guapo Bonito Feo Enseñado Estudiado O no Aprendemos de todos Jamás le Le diera A una persona por consejo Que rechazara Es esa Fundación Ese principio De que de todos Podemos aprender De todos De todos Y de hecho En muchas ocasiones Cuando Cuando Quiero Cuando quiero aprender De un tema En particular Muchas veces Cuando no siento O no estoy recibiendo Algo así muy 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 claro O algo que me satisfazca Algo que me haga sentir así como Como Vaya secreto que se ha revelado Que es lo que hago En tiempos anteriores Utilizaba pues mi laptop Pero Se prestó la oportunidad Que hay una televisión Con un aparato Creo que se llama Roku El cual Hace posible Que la Que la televisión Tenga señal de internet Entonces La prendo La pongo en youtube Y solamente Pongo En la barra De la búsqueda Oprimo las letras Que Que den resultado Para lo que busco Y Y no me importa O sea no más Más o menos Me empiezo a Ir video por video O sea no viéndolos todos Pero empiezo a A mover la La flecha pues Y cuando uno Como que me llame la atención Lo intento Lo dejo tocar Por unos cuantos Minutos Y si veo Que no me lleva nada Lo quito de inmediatamente Pero muchas veces Es a través de Este método De aprender Que no necesariamente Escucho La revelación Pero escucho Una diferente Posición O escucho Una mente Distinta Quizás una actitud Una personalidad La cual no soy yo Pero yo puedo prestar De esa Y muchas veces No necesariamente La información Que comunican Pero la forma Que la comunican La manera en que la enseñan Lo que están enseñando En que se están enfocando En que están entregando Su atención De que manera Lo hacen Y todo esto empieza Me ayuda bastante Porque yo estoy leyendo Aquí aparte Y escuchando así Atrás la televisión Y empiezan A conectarse Puntos Los cuales De la nada Sale todo Pero Esto no es posible Cuando te entregas 100% A la persona Que está enseñando No puede ser así Uno no puede Limitarse A los pensamientos Que son extranjeros La repatriación Empieza con el yo Uno no puede ser Liberado Estando En En cualquier Terreno Físico En En la experiencia De materia Uno Eso no es repatriación No importa Que tanto quieran Pretender que lo sea Esto no va a liberar La mente Porque si eres miserable Aquí Lo serás allá Y no importa La geografía En la cual Te encuentras E incluso Si estudias La Biblia Y no eres libre Para pensar Por ti mismo En la forma De servirle al Creador Dejas No dejas De ser esclavo No dejas de ser poseído Y controlado Dominado Por Faraón Faraón no te permite La salida De Egipto Y permaneces En un estado De dualidad En donde existe El mal Y el bien Existes En La misma condición O continúas Acondicionado A las restricciones Que aportan El mundo Esto debe De ser Eliminado Liberar La mente Por completo Y es una cosa Que yo no puedo Acreditarme Con haberlo logrado Porque esto Esto es dotado De arriba Incluso yo sé Que tiene mucho que ver Quien nos está escuchando En el público Por cual razón Yo he sido dotado Con esto Por ustedes Porque Jehová Nuestro Dios Los ama a ustedes Y a través de mí Yo siendo utilizado Como su herramienta A través de la cual Se manifiestan sus obras He sido afortunado De poder Vivirlo por experiencia Pero esto no es algo Que el hombre Se puede acreditar Por sí mismo Esto viene de arriba Y no hay nada Que podamos hacer Pero al menos Al hablarlo Aquel Quien lo desea Que se Que se Que se humille Al extinto necesario Para que Tal vez Compasión Se te Sea demostrado Si quiera Por la intención De recibir aquello Lo que buscas Demuestra Tú encuentra Tu manera De demostrarle A tu creador Que deseas Lo que realmente Deseas Y es que en verdad Te lo deseas Sean libres Para establecer relación Y de hecho De esto se trata Esta enseñanza Porque nadie Que participa En el éxodo Es garantizado La entrada a la promesa De hecho Al contrario De todo el pueblo Que salió De Egipto Solamente Dos individuos Entraron A la tierra De promesa Bueno Corrijámos Solamente Dos individuos Quien eran De 20 años Para arriba Los cuales Participaron En el éxodo Original Estos dos Quienes eran De otro espíritu Fueron los únicos Que entraron A la tierra de promesa Los demás Aquellos Que eran Menores de 20 años O sea La futura generación Caleb Hijo de Jefoné Ceniceo Es de Sibitiope Y Josué Hijo de Nun De la tribu De Efraín Efraín Hijo de Yosef Pero entregado Por ley De promesa A Yaicob Pero Nacimiento original Basado A la unión De Yosef Con la hija De Potifarrá El sacerdote de On A Senat Así es que Egipcio Egipcio Son según la carne El israelita Llamado según la promesa El alma que habite En el cuerpo El alma siendo La promesa Siendo lo que es llamado Siendo el israelita Y el cuerpo siendo Cush Descendientes de Cush Entonces Como decíamos Es necesario Aprender Pero no se puede aprender En la forma Que nos beneficia Al máximo Extento posible Si no hemos liberado La mente Cuando yo Escucho a otras personas No me baso No me baso A lo que la persona Haga dicho Utilizo Lo que haya dicho En la forma que lo haya dicho De la manera que lo haya dicho Las cosas que haya dicho Pero no me entrego Completamente Esclavizandome A lo que dijo Yo soy Mi propia persona De hecho Me han dicho En bastantes ocasiones ¿Por qué no traduces Las enseñanzas De Razia Tinos Teferri? Y Con todo respeto Al Criador A quien se lo debo Y honor A quien Honor Es debido Y acreditemos A quien Crédito es merecido Y lo hacemos Amo a mi hermano Lo amo al extento Que Él es la razón Que He Entregado Me A esta vida Porque Yo lo escuché decir Ocupamos Trabajadores La cosecha Es Es en plenitud Mas los labradores Son pocos Desde ese momento Mi corazón Y mi mente Se sintieron comprometidas A que yo Estaba endeudado Con esa responsabilidad ¿Saben por qué He estado Presentando en inglés Y después en español Por tantos periodos De tiempo? Porque nunca Tuve tiempo Para aprender Por mi mismo El momento Que recibí el mensaje Empece A enseñar Dije No hay tiempo que perder Voy a estudiar Torra Y el momento Que acabe Lo que haya aprendido Lo voy a traer al frente Y a veces se me olvida A veces se me olvida Que nunca Aprendí Que nunca estudié Se me olvida a veces Que La forma que aprendí Eran enseñando Estudiaba Un parágrafo Una lectura Shabbat Simplemente para traer al frente Ayuda A mi hermano Así es de que lo acredito Y lo honro De la forma que es Que es Agradable No solamente Ante a él Y él lo sabe Pero ante los ojos del cielo Que testifican A la purez De las palabras Las cuales testifico Porque son claras Exactas Y son verdad Pero Yo soy mi propia persona Yo no soy mi hermano Si mi creador Nuestro padre Hubiera deseado Que yo fuera mi hermano Y entonces yo fuera mi hermano Pero yo no puedo dedicar una vida A ser otra persona Porque yo soy libre Sería robarle a mi creador La honra La cual A través de la cual Mi personalidad Que él me ha entregado Se hace manifestar Entonces no podemos robarnos La identidad Que nos ha dado Si él quisiera Que cien Fuéramos iguales Hubiera hecho Cien Del mismo Pero esto no es La situación Él ejerce Su habilidad De crear lo mismo Pero expresarlo En distintas Formas y maneras Y por qué Nosotros hemos de robarle Al creador Lo que él nos ha entregado Es individualidad Miren Estos son diferentes Se miran diferente Hablan diferente Tienen diferentes Puntos de vista Pero son una mente Son un alma Son un espíritu Porque nosotros somos uno Entonces por qué Habríamos nosotros De robarle esto No a nosotros Porque nosotros ¿Qué? Vamos y vinimos Vinimos y vamos A la voluntad Del creador Pero Si lográramos Ser uno en él Expresándonos A la manera Que él ha deseado Que nos expresemos Entonces seríamos Uno con él Para siempre Y no hay necesidad De preocupaciones Entonces por esa razón Jamás vamos a dedicarnos A traducir sus enseñanzas Porque yo no soy él Que otro las haga Yo he sido entregado Con la habilidad De pensar por mí mismo Y eso es lo que haré Expresarme a mí mismo Y de esta forma Expreso a su voluntad Entonces la liberación Es muy importante Es muy importante Pensar por ti mismo Y pues ¿Qué más hay que decir? Más o menos Como que olvidamos A dónde íbamos con eso Ah, bueno Agregamos a eso Que damos muchas gracias Al creador Que nos De la fuerza Para pensar de esta forma Porque muchas De las cosas Que decimos Se escuchan raras Mucho de lo que Traemos al frente Es difícil Para recibir Y yo no sé Si esto aplica A la audiencia De español Pero lo sé Sin duda Que lo es entre mis hermanos Muchas veces La mayor parte De las veces Se me quedan viendo Como que estoy Loco Pero igual Yo me les quedo viendo A ellos Cuando empiezan a hablar De cosas que la verdad No me importan Como cosas del mundo Entonces pues Hay una desconexión Quizás Pero no Porque yo no Yo no aplico mi confianza A la carne Sino al espíritu Me importa poco Lo que beneficie La carne Yo sé que no debo ver Las cosas que no Debo ver Y él me deja Lo que voy a recibir Y sé que todo es bueno En él Porque él es bueno Y no hay mal Así es de que confío No me molesto No me preocupo Sé que él está en control De todas cosas Y muchas veces Eso cambia todo Porque si yo hubiera De preocuparme Yo soy mayor Yo soy superior Que yo soy superior No voy a decir que O sea no me voy a poner En estatus ¿Verdad? Pero yo sé que soy superior Y si yo dudo De la situación Yo hago manifestarse En la carne Un fracaso En la situación Sin embargo Si yo ejerzo La fe Y yo sé que Bueno Lo que está diciendo Mi compañero Lo que está diciendo Mi hermano O mi hermana Son tonterías Es absurdo Y no tienen nada que ver No merecemos Prestarle atención A esta babosada A esta estupidez Para darle Sabor Al énfasis Que hacemos A esta tontería Pero Él no sabe Y si yo lo reprendo Es decir Inculcarle pecado El pecado sería Acreditado a mí Porque yo sé Yo soy superior Yo entiendo La situación La circunstancia Hay que elevar El pensamiento Hay que Encontrarnos Al nivel Que arreglemos La distorsión En el cielo Sin dañar La carne No vaya a ser Que causemos Reprecuciones Repercussions Que causemos Que causemos Consecuencias Hay que no molestar A la carne Hay que entender Y buscar La manera De Enseñar A través De lo que se nos Preste Como Como La herramienta Que podríamos Utilizar Para enseñar Así es de que No llevamos Lo que Lo que sabemos Arriba No lo presentamos En acusación Contra el prójimo Y la cosa Se desaparece De inmediatamente Porque la prueba Y la tentación Era hacia mí Si yo hubiera dudado Esto es lo que yo pienso Lo que dice mi hermana Lo que dice mi hermano Son tonterías Pero Testifican Al nombre En espíritu En verdad De él Quien es el que es Y al que Él quien es Ha enviado A través de quien somos Es decir Jalí se la hace primero Y Jesús Cristo En el Espíritu Santo Entonces yo digo Mi Dios Es perfecto Y es bueno En él no hay mal Él no perjudicaría Perjudicaría Su propio nombre Él no mintiera Y él no nos haría daño Así es de que Esta batalla No es entre carne Esta Es una prueba Que viene de arriba Es una oportunidad Más bien Es una distorsión Que se ocupa hacer Hecho Se ocupa ordenar Y el momento Que yo ejerzo la fe Se desaparece la tontería Debes de haber Incrementado la tontería Al yo pelear Con algo Que no existe Y entonces Al pasar el tiempo La idea Se olvida Y yo Me mantengo Con la conciencia Tranquila En que yo no Causé El El Progreso De esa infección Que fue Eliminada Yo no confío En lo que dice Mi hermano O mi hermana Pero volteo Y extiendo mis brazos Allá Pero en ti Confío Y porque ellos Testifican a tu nombre En espíritu Y en verdad Sé Que solamente Tengo que Soportar por un tiempo Estas ideas Y a tu tiempo A tu voluntad Serán hechas Serán desechas Entonces Interesante Pero bueno Eso es lo que hemos aprendido Y ahora Al pasar el tiempo Al pasar el tiempo No en todas las ocasiones Pero por lo regular Llejo a nuestro Dios Disculpen Nos permite ver La evidencia Bueno No puedo decir evidencia Porque evidencia Soy yo Esa es la diferencia No ocupo Que nadie Más en el mundo Ni nada más En el mundo Fuera de mí mismo Testifique a lo que yo sé Ser verdad Porque En mí Hay suficiente testigo No soy yo solo Más el Espíritu Santo Y no soy yo solo En el Espíritu Santo Más mi padre Jalí Selassie I Igual como Mi señor negro y salvador Jesús Cristo Quien es mi hermano Más que suficiente Testigos Para afirmar verdad Pero No dejamos de habitar En la carne Así es que hay veces Que recibimos Confirmaciones Según la carne Y La recibimos Con frecuencia Y solamente Nos recuerda De lo Los 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 beneficios De vivir una vida De fe Porque al pasar el tiempo Aunque el mundo No lo entienda Incluso aquellos Quienes dicen Entender Cuando ellos mismos Están en la oscuridad Uno se puede encontrar En una situación Donde quizás Dude Pero al dudar Hubiéramos perdido todo Más el resistir Dudar Hubiéramos establecido Entonces al pasar el tiempo Todo se confirma Y de hecho He estado escuchando Muchas confirmaciones De otros individuos Que testifican A lo mismo Que hemos testificado Una de las cosas Que escuchamos Recientemente Es acerca del hecho Que Adam Pidió mujer Antes de tiempo No lo dijeron De esa forma Pero estaban Testificando Al hecho Que Adam Cometió el error De desear algo Lo cual no estaba Preparado para recibir ¿Saben cuánto Me han peleado Esa verdad? Porque no lo dice Directamente en el Torah Pero acuérdense Que es Jukat Jukat Es decir Acuérdense Lo que hablamos Acerca de Teizaz Teizaz Recuerden Que La ordenanza Es diferente Al estatuto Al decreto Y a la ley La ley El decreto Y el estatuto Es lo que encuentras Escrito Así En letras muertas El Jukat El Teizaz Es la conexión directa Es el mandamiento Vocalizado Por la misma boca Del Dios Que te lo habla En el instante En otras palabras Es diferente Nomás Unas letras Escritas En un libro Lo cual no te van a revelar La totalidad De la circunstancia Más el Jukat Más el Teizaz Es la conexión directa En donde recibes Mandamiento Por la voz Del mismo emperador Por promulgación Aunque no escucha uno nada Pero te dice Te dice Que está sucediendo Mira Adán Estuvo contemplando En su mente Que él quería ser Como los demás Él quería Porque tenía dominio Sobre los animales Los peces del agua Los animales Sobre la tierra Las bestias Que se arrastran Sobre el suelo Las naves De los cielos Entonces Él veía Que todos Los otros hombres Tenían sus compañeras Él veía Que todos Se reproducían De tal manera Masatán Era especial Y Adán Y Adán Empezó a querer Hacerse Como Quienes fue puesto Sobre Encima Y se quiso hacer Él Como los demás Entonces Jehová Nuestro Dios Para prevenir Que se mezclara Con los otros Causó que de su propio lado Vendría Era Eva Pero ¿Por qué sucedió Todo esto? ¿Por qué obedeció Jehová Nuestro Dios Al deseo De Adán? Pues porque Adán Fue entregado Con toda autoridad Sobre la creación Lo que pensaba Adán Se manifestaba Entonces Adán Pensaba 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 En tener una mujer Tener un ayudante Olvidándose Que tiene al ayudante Perfecto En Dios Y él era perfecto Él era completo Pero se le olvidó Y quiso ser Como los demás Entonces Encontramos Que Jehová No le quedó De otra Más que cumplir Su promesa Porque él dijo Yo te he puesto Sobre la tierra Te entrego Toda autoridad Entonces El pensamiento Se hizo manifestar Por eso Jesús Cristo Nos dice muy claramente Con haberlo Siquiera pensado Es haber cometido El pecado O sea Todo nos indica Que esto es Lo que es Pero es muy difícil Recibir ¿Por qué? Porque no podemos Pensar por nosotros mismos ¿Qué sucede? Como no lo dice Adán Estaba pensando Que quería una mujer Y al punto Que pues Tuvo Que no lo va a decir así Porque eso no es el tesoro El tesoro Es establecer la conexión El tesoro No es recibir los secretos Es saber Que tú eres uno Con Jehová Nuestro Dios Es saber Que no estás perdido Es la seguridad Es la seguridad Dentro del ser De que no estás abandonado Es La relación Es La compañía Del creador En uno No el secreto El secreto ¿Qué? O sea Los misterios ¿Qué? Algunos buscan Misterios Y secretos Y secretos Para presumir En vanidad Más aquellos Quienes lo reciben En espíritu Y en verdad Es Es la relación Es saber Que wow No es lo que aprendí Es que wow Él me dice a mí Las cosas que son ¿Quién hubiera pensado Que el hombre Que es el hombre Que llegó a nuestro Dios Lo viera Y lo visitara Y fuera uno en él Realmente el hombre Es gran cosa Porque el mismo Creador Habita en él Si el hombre Lo permite Hasta ese Extento de autoridad Le ha permitido Que lo rechace Vaya que Que tesoro Que joya Entonces La joya No es Lo que se recibe Más Es la experiencia Esta es la diferencia Y Pues Confirmado Aunque no lo necesitábamos Y muchas otras cosas De hecho El libro De De Creo que se dice Santiago En el inglés Se dice James Yo hubiera Suponido Que la traducción Al español Fuera Jaime Pero Yo que sé A mi sorpresa En el En el Amarña Amarico El La epístola Es No es Pístola Es Bueno No voy a entrar En detalles Cerca de que es Pero El libro de Santiago En el Nuevo Testamento A mi sorpresa En el Metzach Es 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 Jacobo Entonces es interesante Pero Lo repasamos Y Muchas confirmaciones De las cuales Incluso Quizás sean un poco Difíciles De recibir Pero no dejan De ser ciertas Entonces vamos a continuar Ahora sí Con la enseñanza O el estudio Y pues Nos quedamos En el libro De Génesis Empezando con el Segundo Capítulo Con el Disculpen Con el Capítulo 22 Específicamente Del versículo 1 al 14 Esto es en relación A la ofrenda De Abraham Y Incluso El amarrar De De Ysihak Ahora Tenemos que reconocer El hecho Que Ysihak No es un Bebé Ysihak Se le entrega La leña Del holocausto Para que Él mismo La cargue Sobre su lomo Es decir Mi hijo Carga tu cruz Ya estás grande Ayúdame Ahora No es un niño Ysihak No es un niño Y Abraham Lo va a ofrecer Como holocausto Esto es Muy significante Porque así como El padre Se entregó El hijo Se dejó Se dejó Amarrar Esto indica Que no hubo Resistencia Ni de parte Del padre Ni de parte Del hijo Esto es Un amor Perfecto Esta es fe Esta es fe Porque el hijo Confiaba en el padre Y si el padre Se demuestra Fiel a su creador El hijo Se va a demostrar De la misma manera Esta Wow Hablando De De Joyas De perlas De tesoros Este Es un pensamiento Divino Obedece al creador Y el hijo Te va a obedecer A ti Mi padre No me miente Mi padre Me ha dicho Que Jehová Nuestro Dios El mismo Va a proporcionar Por si Un holocausto Yo confío 100% En lo que dice Mi padre Porque mi padre No me echa mentiras Incluso el padre Dice yo confío 100% En mi creador Si el dice Que esto debo hacer Esto debo hacer No te preocupes Hijo El no nos haría daño Este es un Este es un escenario No te la creas Tu sabes Que llegó A nuestro Dios El es Verdad El es vida Y si el es vida Porque habría de De hacer En nosotros Dar O dar Causar muerte Entonces una fe perfecta Al hijo Al padre Así como el padre A su creador Muy interesante Nunca habíamos pensado de eso Aunque si lo habíamos Más o menos O sea Lo habíamos contemplado Pero nunca le habíamos puesto Seria atención Porque ya han de cuenta Que pues lo tuvo que amarrar Si lo tuvo que amarrar Y pues Y ahora si lo amarró Aunque no hay evidencia Para decirlo Quizás no lo haya amarrado Pero lo más probable Es que si lo amarró Porque pues Y esto no tiene que ser Obstáculo Para Para esos clamos Que hicimos Esas declaraciones Fuertes En relación a la fe De ambos El hijo y el padre El padre y el hijo Es porque la carne Deja de ser No deja de ser carne O sea Obviamente El cuerpo Va a querer resistir Y por cual razón Puedo suponer Que quizás Si haya sido Amarrado Literalmente No porque Y ese hack No ha tenido fe Y no ha entregado Ser por completo Pero porque Ahí Como lo hemos estado Mencionando Hay distintos niveles Que Que Componen El alma Del ser humano Y el ser Más El alma Más De bajo nivel Es más Allegado Al cuerpo Y podemos Encontrar Algún tipo De resistencia Pero Por instinto Por instinto No necesariamente Por falta De fe Ahora Y aconteció Después de estas cosas Que Tentó Dios A Abraham Y le dijo Abraham Y él respondió M aquí Y dijo Toma ahora Tu hijo Tu único Hijo Y ese hack A quien amas Y vete A tierra De Moraya Y ofrécelo Allí En holocausto Sobre uno De los montes Que yo te diré Entonces Hay muchas cosas Que podríamos Relacionar De acuerdo a esto Vete A la tierra De Moraya Tierra de Moraya Y ofrécelo Allí En holocausto Sobre uno De los montes Que yo te diré Así es De que el monte Como la señora Del pozo En Samaria Ustedes dicen Que se adora Allá Mi gente dice Que se adora aquí Mujer Llega el día Que ni en este monte Ni en aquel Se adorará Más adoraremos En espíritu Y en verdad Y nosotros Sabemos lo que adoramos Porque nosotros Porque salvación Es de la tribu de juda Y aquí El león De la tribu de juda Vencido Raíz de david Para abrir el libro Y desatar Sus siete sellos Así es de que No 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 Establezcan Imaginaciones En vano Respecto Cuál es el monte Porque el monte No se va a dar A revelación Hasta que El creador Desee Si es que desea Dártelo por revelación A ti Entonces Todos aquellos Quien se entregan A la tierra De tel aviv O ese jerusalén Falso Que todos Que está cerca De tel aviv En el estado De israel En palestina Más bien Todos aquellos Quienes se entregan A adorar Es tierra De muerte Esa tierra De oscuridad Son aquellos Quienes no pueden Estudiar Y recibir La verdadera Comunicación Del Torah Que tan difícil Es entender Que si Abraham No sabe Donde es el monte Y no se le va a revelar Hasta el momento Que llegue la situación Porque entonces Nosotros Suponemos Y continuamos Suponiendo Que la tierra Que no es Jerusalén Es Jerusalén Cuando no lo es Tiene que ser A su imagen Y en su semejanza La carne Beneficia a nada Ahora Que más Podríamos recibir De esto Tu único hijo Tu único hijo Que amas Entrégalo todo Por Jehová Esta es otra Confirmación Muchas veces No les gusta A la gente Lo que tengo Que decir Por ejemplo La otra vez Me arranqué Hablando Acerca de Los ídolos En el hogar Los bebitos Dioses Déjenlo ir Dejen ir A sus hijos Que tanto quieren Y quizás Jehová demuestra Compasión Y misericordia Ante Nosotros Y quizás De esa forma Abramos paso O permitamos El camino Eliminando El orgullo Para que Jehová Al menos Tenga excusa Y decir Bueno Al menos No es A través De su orgullo Que desea Esto Ya se sometió A mi voluntad Aunque no Por completo Yo sé Los corazones De los individuos Pero siquiera Yo testigo A esto Es suficiente Yo lo sostengo Como un hecho Y quizás Haga Lo que Lo que Desea En su corazón Y si no Lo hace Quien somos Nosotros Para resistir Su voluntad Pero Esta es la confirmación Amas mucho Y ese hack Déjalo ir Ofrécelo Como holocausto Porque Porque quizás Lo ames mucho Pero yo exijo De ti Que me ames Primero A mi Tu no puedes Amar Porque tu no sabes Que es amor Amame a mi Entrégate a mi Y yo te Demostraré amor Entonces Es una prueba Muy difícil Uno puede llegar A suponer Que la cosa Más Difícil De dejar ir Serían los hijos Pero Abraham Abrí Y eso es lo importante Pues Que Abraham Ya no es un pequeño Abraham ya aprendió Ya sufrió Ya vivió experiencias Ya tuvo que soportar El caso con Hagar Tuvo que Entender y aprender Acerca de Ishmael El error Ya no es Abraham Es Abraham Ya no es Sarai Es Sará O sea Ya a este punto Abraham entregado por completo Si señor Lo que tu digas Ya aprendió Ya agarró la onda Ya no Ya no hay necesidad De estar cometiendo más errores Si lo que tu digas De inmediato Se levantó temprano Por la mañana Vente vámonos Esto es La salvación La experiencia personal La relación entre el creador Y su Y su No creado Porque a este extenso Si se establece relación Ya no es creado Más es hijo Más Hay que madurar como hijos Para recibir promesas Todo esto es Es La primera fuerza de la Trinidad Y sin estas experiencias No eres No importa que quieras pretender Y esto no es para limitar Quien pueda recibir Si yo siendo nada Yo quien soy Por que yo Debía haber recibido Tan grande Gracia y misericordia Y compasión Demostrada ante mi Si yo Sabiendo esto No continúo Intentando Despertar Esta oportunidad Dentro de todo el ser humano Yo habría fracasado Y Y no puede concebir No puede concebir la mente humana El castigo que merezco Y bien merecido Porque siendo nada Y sabiéndolo Me hago creer Me hago creer Ser más Y no ayudo a nadie Que desperdicio Que ofensa Al mismo creador El punto que hace el creador Con hacer lo que hace Es para que sepamos Que todos merecemos Esa oportunidad Porque nosotros En torno No merecimos La oportunidad Que se nos ha garantizado Que se nos ha entregado Y se nos ha prometido Y al extenso Que se nos ha cumplido Y esto debería de movernos Por dentro Al extenso Que deberíamos extender el brazo A todo el mundo entero Y esto es lo que hacemos Y no limitamos A raza A sexo A color de piel No limitamos a edad A religión Aquellos quienes desean Algo verdad Es posible Gente pobre Hay para ustedes alimentación Gente rica Es más difícil Pero hay oportunidad Del dejar todo ir Aunque es muy pequeño Que desafortunado Pero existe la posibilidad De que esto sea Para ti Entonces la primera fuerza De la trinidad Es para llamar A los verdaderos En espíritu y en verdad Muchos Un ejemplo Muchos dicen Ah pues Israel son negros Y si lo son Pero a la vez No lo son ¿Por qué? Porque si una persona No está en espíritu Y en verdad En la verdad Él no es Israel Según la carne Más si una persona En espíritu y en verdad Recibiendo al padre Jalís El aso primero Y el hijo Jesús Cristo En espíritu y verdad Y dotado con el Espíritu Santo Si esta persona Sea el color que sea Está en las promesas Se les cumplen las promesas Está establecido en la relación Conoce a Jehová Jehová lo conoce Son uno Somos uno Estamos en En la misma misión Abarcando El mismo territorio Respecto a nuestra Porción Bueno Porciones distintas Pero porción La misma porción Es decir El mismo llamado Y llevando a cabo La agenda Que se Que se nos Entrega a nosotros Por responsabilidad Es decir Ejecutando El laborar En su viña Entonces Esta persona No solamente es Israel en espíritu Y en los cielos Pero es según la carne ¿Acaso no vive en la carne? No hay separación El es simiente De Abraham Y de Jesús Cristo No solamente en espíritu Pero en verdad Porque según la carne El está Y es Y estará Es un concepto Un poco difícil De recibir Pero es una verdad Muy fácil de entender Hay que dejar conceptos Que son extranjeros A la tierra de promesa La tierra de promesa Es una tierra Independiente Del pecado Del error Al menos Respecto a la palabra De Jehová Nuestro Dios Que nos ha entregado Entonces primero A liberarnos De pensamientos Que son extranjeros A su voluntad Incluso los nuestros Y entonces Habríamos nosotros Establecido Independencia Repatriación Habríamos regresado Al Padre Libre Siendo nosotros El Hijo Atados Atados A su promesa Porque confiamos En él Continuando Dice Abraham Se levantó Muy de mañana Y en el bardo Su asno Estamos durante Estos periodos De tiempo Bueno Ya pasó Pero la lectura Shabbat Rastafari Para este sábado Fue la de Balak Y sabemos Acerca del asno Así es de que Amarró sus caballos Su transportación Su nave Y vámonos Continuando Dice Y tomó consigo Dos mozos Suyos Y Ahí ese Su hijo Y cortó leña Para el holocausto Y levantóse Y fue Al lugar Que Dios Le dijo Que cosa No solamente No solamente Va a entregar A su hijo Por holocausto Pero Él tiene que preparar Todo O sea Prepara su propia Destrucción Uno podría decir Y de esta forma Veo como Como Jehová Nos pone En nuestros corazones Preparar nuestra Propia muerte Un error aquí Un error allá Un equivocamiento aquí Una experiencia allá Preparándose La misma caída Hasta Para llegar al momento Que digamos Que ha sido De nosotros Ocupamos ayuda Continuando Dice Y fue al lugar Que Dios Le dijo Al tercer día Alzó Abraham Sus ojos Y vio el lugar De lejos Entonces Dijo Abraham Al tercer día ¿Por qué el tercer día? ¿Por qué vio Hasta el tercer día? Porque somos Cuerpo Alma Y espíritu Y hay niveles Que debemos Habitar Entender Comprender Superar Y continuar Adelante El cuerpo Debemos Habitar el alma Y debemos Elevar A espíritu Y debemos Ser uno Debemos ser La primera Fuerza De la trinidad Entonces Abraham Abraham Al tercer día Al tercer nivel No tiene que ser días Es un número El número puede aplicar A todas cosas Tres El número principal Cardenal Respecto a En relación al tema Que presentamos Es tres Tres días Bueno En relación al versículo Que leímos Es tres Un proceso Tres etapas Tres niveles Continuando Dice Entonces dijo Abraham a sus mozos Esperados aquí Con las Y yo Y el muchacho Iremos hasta ahí Se me hace interesante O sea No sé Si decir Es una idea Que ahorita Brota en nuestra mente Que quizás El asno Haga quedado Si ahí Porque la transportación O sea Como al dejar la nave Deja el cuerpo ahí Va a resistir Deja el cuerpo Deja 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 lo más Bajo Deja La parte del alma Que está más allegada Al ser animal Porque Vamos a ascender al monte Vamos a elevar A un estado En donde Donde no nos va A ayudar Esa parte De la creación Hay que separarnos Hay que salir Del cuerpo Porque vamos a subir A hacer unos trabajos Que son celestiales Como dirían Algunos otros Trabajos del Kabbalah De hecho Tengo que mencionar Que Que algo Que se me hizo Bien Bien Gracioso Y lo dice Albert Coslan Kabbalah Mashiach Yehiel Foundation Como dice Lo he estado Promotándonos Ya bastante Pero Como dice Como dice Secretos de Sohar Lo pueden encontrar En Youtube Bajo Bajo ese título Y deben de aparecer Muchos videos En una ocasión No sé Que estaba diciendo Una de las personas Que está en En estudio Con él Y Estaba aferrada A la persona Algo Por el sentido De que Como Vas a ver Que va Que va Que va a ver A Mashiach O sea Como no Pero como voy a ver A Mashiach Como sé que voy a ver A Mashiach Y entonces Algo bien curioso Porque Incluso Sea lo que sea Albert Coslan Está muy Aterrizado En el sentido De que Mira Si te lo enseña Te lo enseñó Él ya está aquí Y esas son palabras De fe De hecho Nunca lo había contemplado De esta manera Pero Pero si testifica Verdad Dice Ya está aquí Ya está aquí Pero Pero pues Si se revela A nosotros O no Es Es muy diferente Entonces Hasta ese Extento Es Un testigo Digno De ser recibido Porque al menos No está No está Con tonterías Y en verdad Está aquí De hecho Se nos ha pasado Algunos Pero le dice Pues Le dice Como con A mí se me hizo Muy gracioso Le dice A la señora Creo Al señor Le dice Pues habla con tu creador Y dile Que no te lo Que no te lo quieres perder O sea Y es verdad Es lo que uno debe hacer Tanto quieres ver a Mashiach Habla con tu creador Y explícale Cómo no te lo quieres perder Dile No me lo quiero perder No quiero perderme La venida de Mashiach O sea Pero lo dijo muy Muy quitado De la pena Y a mí me causa sonrisa Me causa risa Me causa gracia Porque Porque en verdad Es un testigo Muy fiel Y muy verdadero Pues dile a tu creador Que no te lo quieres perder Yo a mí Que me dices Yo no te puedo Yo no te puedo Entregar a Mashiach Incluso eso Es un testigo fiel Y verdadero Más yo Alonso Teferri Ras Alonso Teferri Te podemos Iluminar el camino Te podemos preparar El camino Para que recibas a Mashiach Pero entonces Esta es la cosa Por eso no se les demuestra mucho Porque todos dicen Querer a Mashiach Pero cuando yo Testifico la verdad Todos se retiran Porque se dan cuenta De que no Mejor no Sabes que siempre no Yo pensé que iba a ser diferente Mejor no me interesa Eso del Mashiach Olvídalo Olvídalo Ya no quiero saber nada Ya está bien Está bien No voy a alegar contigo Porque no puedo Lo que hablas es verdad Pero mejor ya Hay que hablar de otra cosa Mejor fuera que la gente dijera Sabes que aprendo Que mejor no quiero conocer a Mashiach Resulta que no me interesa Tanto como yo Quería haberlo sido Por eso muchas veces Dijo a nuestro Dios Ni siquiera nos da la Ni siquiera nos da La oportunidad De encontrarnos Con un fiel y verdadero Llamado Rastafari Quien te testifique A la verdad Porque pues Más mal te iba a hacer Porque mucha gente En realidad No quiere Pero los que quieran Pídanle al creador Pídanle al creador Díganle Oye no me lo quiero perder No me lo quiero perder Pero bueno Y repito lo que dijo En otra ocasión Y lo traigo al frente Porque pues No es que lo adore Por decir De hecho Muchos de los videos Se me hacen aburridos Pero de vez en cuando Es la manera En que otros piensan O sea uno ocupa Entender otras formas De pensamiento Para cuando uno estudia En lo personal Empiezas a ver Otras maneras De pensar De hablar De todo Entonces No es necesariamente Lo que uno dice Mientras el espíritu El alma Está recibiendo Porque llega el punto En donde ya Ya no hay nada Que pueda recibir De este tipo Debo continuar Entonces Una cosa que dijo Muy cierta Dijo Conociendo este mundo Dice No sé dónde Este escondido Meshiaj Pero está En algún lugar Dice Más Conociendo el mundo Y la gravedad De la situación Dice Que se quede Ahí donde esté Escondido Porque no sea Que salga El mundo Se lo traga Y he aquí Que testigo Tan más Cierto Y verdadero Y fiel No se lo ha No se lo ha Tragado El mundo A Rasteferri A su majestad Imperial Jalícel A su primero Sí No se ha Tragado el mundo A nuestro señor Y salvador negro Yeshua Y Jesucristo Sí Entonces lo que dice Es muy curioso Y acaso No estuvo Oculto En Etiopía Por tantos Largos periodos De tiempo Mientras se preparaba El trabajo Para traer al frente El H.T. Ferri Pues sí Entonces Estas son Cosas Que me hacen Agradecer Que haya tipos De estos De estos tipos Bueno Continuemos Entonces Y adoraremos No le dice Y yo Y el muchacho Iremos allí Y adoraremos Y volveremos A vosotros Declaración De De Un fiel Vamos a regresar No te preocupes Yo y el hijo Regresaremos Y tomó Abraham La leña del holocausto Y puso La sobre Eshach Su hijo Se acarga tu cruz Mijo Ya estás grande Y él tomó En su mano El fuego Y el cuchillo Y fueron Ambos juntos Entonces Habló Y ese Abraham Su padre Y dijo Padre mío Y él respondió Heme aquí Mi hijo Y él dijo He aquí El fuego Y la leña Mas Donde Está El cordero Para el holocausto Y respondió Abraham Dios Se proveerá De cordero Para el holocausto Hijo mío Y iban juntos Y ese Y ese Quizás No es un Tonto O sea Su padre Es Abraham Sea lo que sea No garantiza Que No garantiza Todo Pero el hecho De que es una Promesa La cual Jehová Nuestro Dios No puede Quebrar Si garantiza Todo Pero Y ese No sabe Eso Él El momento Que el alma Y ese Habita en cuerpo Humano Estas cosas Él no sabe Entonces Si hay un Elemento Aunque todo Ya esté Programado Por causa Por Por obra Y voluntad El más alto Que es voluntad buena Y se debe hacer Y que así sea Me Aunque esto es así Y ese hack No No tiene O sea Ese hack puede salir corriendo Un tonto no es Su padre Abraham Está haciendo las cuentas Está haciendo la matemática Bueno Veo el cuchillo Veo el fuego Llevo La leña Sobre el lomo Mi padre Holocausto Porque Me trae a mí Los mozos Y el asno Están allá Oye Papá Padre No es que Dude De ti Verdad Pero No es que No lo tomes a mal Solamente Es Y Que hay De la oveja Que vamos a ofrecer Que vamos a ofrecer No te preocupes Jehová Nuestro Dios Él Proveerá De cordero Para el holocausto Pero sabes que Esto fue suficiente Ah Ah ok Quizás Este allá arriba Donde vamos Y si no lo veo Que necesidad De ver las cosas Que yo sé que Que son ciertas Basadas A la reputación Que ya se ha establecido A la relación Dice Y respondió Abraham Dios se prohíberá De cordero Para el holocausto Hijo mío No te preocupes Yo tampoco entiendo Pero 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 pues No te preocupes No sé Quizás era su forma De decir No sé No Calla hijo Nomás haz lo que Lo que se te pide Y como Y como llegaron Al lugar Que Dios Le había dicho Edificó ahí Abraham un altar Y compuso La leña Y ató Así dice aquí Que lo ató Y ese haq Tu hijo Y ese haq Pudo haber resistido Y pusole En el altar Sobre la leña Y extendió Abraham su mano Y tomó el cuchillo Para degollar A su hijo Entonces el ángel De Jehová Le dijo Le dio voz Voces del cielo Dijo Abraham Abraham Y respondió Dame aquí Y dijo No extiendas Tu mano Sobre el muchacho Ni le hagas Nada Que ya conozco Que temes a Dios Pues que no Me rehusaste Tu hijo Tu único Entonces alzó Abraham Sus ojos Y miró Y aquí Un cámero A sus Espaldas Trabado En un zarzal Por sus cuernos Y fue Abraham Y lo tomó El carnero Y ofreció En holocausto Y en lugar De su hijo Y nombró Abraham El lugar Aquel Jehová Probeberá Por tanto Se dice En el monte De Jehová Será provisto Y llamó El ángel De Jehová A Abraham Segunda vez Del cielo Esta es La confirmación Primero el hijo Y luego el padre Ahora Donde hay dos testigos Hay verdad Y llamó El ángel De Jehová A Abraham Segunda vez A salud eterna Agregamos nosotros Desde el cielo Y dijo Por mi mismo He jurado Dice Jehová Por cuanto Has hecho esto Y no me has Rehusado Tu hijo Tu único Bendiciendo Te bendeciré Y multiplicando Multiplicaré Tu simiente Como las estrellas Del cielo Y como la arena Que está A la orilla Del mar Y que más Dice Vemos aquí Dice Simiente poseerá Las puertas De sus enemigos Y tus simientes Serán benditas Y No En tus simientes Serán benditas Todas las gentes De la tierra Por cuanto Obedeciste a mi voz Ahora Porque estamos Esparcidos Para que la ira De Jehová Nuestro Dios No consuma El mundo entero ¿Por qué? Porque estamos Nosotros Sus hijos Entre todos Los pueblos No puede destruir A los pueblos Y sus hijos Están entre ellos Salvación Para todos Entonces Esto no regresa A Una de las cosas O sea No recuerdo Exactamente A donde fue Pero Nos referimos A la parte En donde Se le Se le Se le acredita Abraham El creer Por justicia Vamos a ver Si lo podemos Encontrar Rápidamente 400 años Confirma El libro De Génesis Capítulo 15 Versículo 1 No, no, no Versículo 6 Y creyó A Jehová Y contóselo Contóselo Por justicia Esto no sucede Esto no se No se cumple Hasta más adelante Pues Hasta en esta ocasión La que hemos Pues Estudiado De hecho Que más Continúa Aquí Que más Continúa Bueno Con esto Vamos a Pausar A ver No tenemos Unos últimos Pensamientos No creo Que Que No pensábamos Que íbamos a Delatarnos Tanto en el tema Pero Al final de cuentas Estaba muy interesante Bueno Creo que Esta va a ser Una muy larga Enseñanza Este es El final De la cuarta parte Y todavía Nos queda Bastante Por repasar Les voy a dar Un ejemplo De que tanto Hemos avanzado En esta porción Miren Esta línea No se alcanza A ver Muy claramente Pero esta línea Indica Donde Habíamos dejado La otra vez Este es El final De la tercera parte Hasta aquí Hemos llegado Con esta cuarta parte Y todo Lo que queda Es la página entera Y Esta página De este lado Toda esta página Entonces Quizás sea una Enseñanza Muy Alargada Pero incluso Si va a ser Así como esta Y como otras Pues benditos Somos de haberla Recibido Entonces Finalizamos con eso Como gracias A todos Shalom Rastifir Rastifir Rastifir